Tipos como tú, pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo que crees Tipos como tú, pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.